hola chicas como estáis a ver mira me han preguntado que como tengo yo organizado lo de las cosas de manualidades y toda esa historia bueno aquí tengo como veis para hacerle un cinturón de chapa a mi niña y bueno voy a sacar las cajas para que las veáis bien bueno por las cajas yo tengo estas cuatro os digo más o menos lo que tengo en cada una esta que venían colonia bueno pues aquí tengo los botes estos de cuentas pequeños esto que vienen las cajicas que son gomas para colgar lo de los móviles estas cajicas que vienen de cuentas pequeñas estas que las compré el otro día y no la enseñe tengo esto porque yo esto lo guardo porque sabéis que muchas veces se rompen la o bien las cremalleras de las carteras o de cualquier chaqueta pues cuando se rompe alguna yo las quito y las guardo y así pues si me hace falta y bueno aquí las cajicas esas con la con todas las cosas para los pendientes los collares pues aquí tengo esto luego tengo esta que esta deciros chicas que es fantástica porque porque veis que lleva separadores pero son de las que se mueven y los separadores ahora os lo enseño llevan las guías estas que van cerrando van cerrándose entre medio de esto entonces por más que muevan la caja pues no se te caen estas cajas son del líder y en cuanto las pongan de oferta yo me voy a coger otra me voy a coger otra y así me la pongo pues en una de los colores oscuros y en otros los colores más claricos y ya os digo viene muy bien porque se ajusta y por más que la mueva va doble cara por más que la mueva pues no no se mezclan que sabéis que si compráis a lo mejor cajas del todo 100 se mezclan porque esto no llega no llega a entrar entre la junta esta entre esta junta no entra entonces claro sí que se cierra pero eso la que es para cuentas no sirve sirve para hilos para cosas de costura pero para cuentas no y ésta viene genial luego tengo ésta que aquí es donde tengo pues pues la cola de ratón los cordones con brillo el cordón liso los lazos la lentejuela pues pues todos los cordones más o menos los tengo aquí estos que yo lo enseñé hace tiempo que es tan chulísimo le he hecho a mi hijo y a mi hija pulsera y collares gargantilla y están muy chulos tengo en varios colores valen a dos euros y llevan bastante o de este tipo de cordón bueno pues aquí es solo lazos lisos con dibujo y aquí tengo pues los trozos que me van quedando estos que los compré el año pasado para hacerle pulsera a mis hijos también que estos le gustan mucho a la gente joven y aquí pues lo mismo cordones que voy comprando o cintas porque claro antes los chinos no habían paquetes de esos de lazos entonces pues teníamos que comprarlo en la mercería y aquí pues tengo pues todo eso todo lo de los cordones lo que va sobrando estos también que los compré los tengo sin usar porque como luego ya los chinos trajeron los los paqueticos estos claro pues esto sale muchísimo más barato que comprarlo por metro también es un poquito más grueso o sea que yo creo que es mejor de la mercería pero bueno para hacer algo que esté de moda va bien así que es aquí los lazos con la de ratón cordón y todo eso y en esta tengo pues ya todos los de bueno esta cajita con anillos el medidor de anillos que a veces subo el vídeo porque lo lo de poté y lo tengo grabado pero no lo he subido ni lo montado siquiera que tengo aquí pues aquí tengo mira un pendiente de collares que se me van rompiendo pues los tengo aquí pues igual hace falta yo que se puede para algo para hacer algo en vez de tirarlos trocicos de cadena que puede servir pues yo que sé pues para hacer algo estas bolas que era de un collar de sevillana que ésta me hice el otro día el brazalete y bueno pues ahí tengo eso en esta bolsica pues tengo lo que es la herramienta y esto era donde me hacía yo antes los anillos pues todas las herramientas que más o menos usamos para pues para eso para hacer los anillos para cortar los alambres y hacer las espirales y todo eso aquí que tengo ah pues aquí tengo purpurina y más anillas las tengo que poner en la otra caja a ver si le hago a mi cría un cinturón para luego para el veranico esto que hago pues cordón esto es de la otra bolsa esto pues son cositas que yo hago de muestra o sea por ejemplo esto de como de llavero voy a ver si hago alguno de esos que están corriendo ya más de dos años los llaveros esos de cola de ratón por el youtube voy a ver si hago uno para para ponerlo en la cesta para luego para la piscina y eso en las cestas esas que llevamos de mimbre o de paja este también lo hice lo hice para el árbol de navidad pero no me gustó con hilo de bordas plata y hice el pompón pero no, no me gusta y otro verde, tengo varios ahí pasa que para ponerlo en la cesta tengo que hacerlos más grandes para meterlo entre las cesticas bueno, estas bolsicas que son de los chinos bolsas de esas de cierre autocierre, herméticas por si tengo que meter algunos pendientes o algún anillo chicas, esto es importante cuando vayamos a cortar alambre y no nos sirva porque nos hayamos equivocado por lo que sea el alambre una vez que lo usamos no podemos desarmarlo y volverlo a usar porque no sirve se queda, lo veis, con vueltas y se queda muy mal pero si nos sirve para si tenemos una idea pues prácticas con ella y así nos seguimos destrozando o sea que si algo no sale bien no lo tiréis el alambre lo dejáis aparte lo dejáis en una bolsica que os sirve para otra vez porque siempre a veces pues vamos a hacer algo que hemos visto que nos ha gustado y no nos sale bien por eso mismo cogemos del alambre que tengamos ya usado y practicamos luego pues aquí tengo todo mi alambre todo mi alambre que aquí están subiendo mucho el precio he visto que por ahí los compráis ya los paquetes a 90 céntimos aquí lo están vendiendo ya a un euro 20 y por ahí a 90 céntimos o sea que aquí están empezando a robar bueno otro alambre que este no sé si fue este con el que hice las estrellas de navidad que por cierto tengo que hacer una cruz y una estrella pero en vez de hacerla tan grande como la que hicimos en navidad las vamos a hacer más pequeñitas para corgante y seguramente la voy a hacer esta tarde bueno pues hilo de pescar ahora aquí tengo hilo de de alambre en varios colores esto que es hilo de silicona cordón que este lo usaba yo mucho para hacer cuando la Sara Carbonero puso tan de moda las pulseras esas de nudo franciscano hace un par de años hace dos años ¿no? cuando los mundiales no me acuerdo ya bueno pues pues tengo aquí eso que tengo aquí ah una aguja como de gancho por si la necesito para algo aquí que tengo en esta cajita bueno lentejuela y trocicos también de lazo y de ah mira una de las pulseras de esas de nudo franciscano esta lleva cruz porque bueno estaban de moda con la cruz y yo todas las que tengo las tengo con bolas perlas pero ya os digo que eso se llevaba mucho hace dos años o tres y bueno aquí pues cositas que voy haciendo pues que las tengo aquí porque no se ha presentado de usarlas esto ¿qué es? esto también es un buen truco para la gente que va de boda de comunión o para las niñas veréis es una horquilla de moño pero ¿qué es lo que yo he hecho? estas que se las puse yo a mi cría hace muchos años para que salió ella de paje entonces yo compré estas florecitas estas florecitas las venden porque iba de lila estas flores las venden en las mercerías en cualquier mercería como la cría llevaba como un recogido un moño entonces pues en la horquilla le cosí las florecitas quedan muy muy bonitas no sé si tengo me parece que tengo una foto de la cría y luego como se le ella tenía el pelo muy rizado y le dejemos unos rizos sueltos le pusimos de estas pero no me quedan son estas que estas llevan alambre hilo de alambre y en el hilo de alambre fuimos poniéndole o sea en el rizo fuimos poniéndole florecitas y la verdad es que se iba muy muy bonita las chiquititas por las crías chiquititas son cuantos más chicas más bonitas y eso deciros que si alguna necesitáis algo especial que sea diferente pues cogeis simplemente una horquilla y o bien le metéis unas piedras chicas unos brillantes o le coséis ya os digo unas florecitas como veáis y bueno nada pues esto es lo que yo tengo en mi como tengo yo organizado mi material pues así lo tengo yo todo para bien necesitaría otra caja como esta otra caja como esta que esta la compré yo en los chinos además pesa mucho y es fuerte y me costó barata si fueron dos euros y pico o tres euros quiero decir que a través de este compra una caja que te cuesta un dinero y se rompen dos días pues aquí tengo yo mis cositas y yo pues la verdad lo tengo aquí en el armario de la cocina porque como yo trabajo aquí yo me tiro casi todos los días en la cocina así que nada pues espero que haberte ayudado y nada deciros eso que esta caja que son del líder que vienen perfectas para las cuendas que cuando que estéis atentos si os interesan para si necesitáis pues comprarla solo la yo solo la he visto en el líder vale chicas pues nada espero haberte ayudado y nada nos vemos pronto y nada